Muchísimas gracias Jorge Bonillas. En estos momentos se están trasladando el Cuerpo Sin Vida de Gladys Lanza desde la iglesia de Suyapa, la basílica de Suyapa, hacia el cementerio. Consignas de parte del movimiento Visitación Padilla, acompañada hasta el último momento por parte de los familiares y también de la feminista. Vamos a escuchar algunas de las consignas que están mencionando en estos momentos. En estos momentos Jorge nos trasladamos al cementerio de la aldea de Suyapa, una misa que se llevó a cabo en la basílica, donde hacían un resumen, consignas familiares también, dedicaron palabras. Han venido personalidades del país y esto es lo que se está viviendo, dándole el último adiós. Vamos a tratar de conversar con Dalila Flores de Visitación Padilla. Dalila, un momento triste para la familia de La Chona. Correcto, es un momento muy triste. Nosotras, a nuestra querida hermana Gladys Lanza, pero esta, como decimos en las consignas, nuestra lucha sigue, sigue y esta es una de las formas que la vamos a honrar. Cada una, recoger su pensamiento, pero también ser una mujer de la talla de Gladys va a ser un honor para nosotras como Visitación Padilla. Una mujer incorruptible, una mujer con todos los principios y sobre todo una mujer muy comprometida con la causa de nosotras las mujeres. Dalila, bien difícil encontrar otra mujer de la talla de Gladys Lanza, pero la lucha para las féminas todavía sigue, las participaciones, la igualdad. Bueno, como decimos, estas luchas no son tan fáciles. A Gladys todo esto le costó mucho en todo un proceso, pero ¿qué es que nos dice? Es continuar esta lucha y ese va a ser el reto de nosotras como mujeres y no solamente como Visitación Padilla, sino que todas las mujeres a nivel nacional, pues organicémonos y continuemos con esta lucha. Ese es el más grande reto que llevamos. Muchísimas gracias a Dalila Flores, quien es miembra del movimiento Visitación Padilla. Jorge, compañeros en estudio, en estos momentos ya se está haciendo el ingreso al cementerio. Solo estaríamos pendientes de dónde sería enterrada exactamente, en qué punto de este cementerio de la aldea de Suyapa. Vamos a tratar de hacer otro contacto, Jorge, cuando ya estén enterrando a Gladys Lanza y también conversar con la familia. Se ha expresado por parte de los familiares el nieto y ha dicho que no muera el movimiento de mujeres porque es algo que le costó bastante a su abuela. Jorge, no sé si tiene alguna consulta en estudio. Vamos a hacer un contacto cuando ya estén enterrando el cuerpo de la Gladys Lanza.